o MicroProfile lo pueden colocar en el chat y espero haber respondido bien esa pregunta. Ahora bien, ¿qué pasó entonces con esa corriente rebelde entre comillas? ¿O qué pasó con MicroProfile? En su momento yo mencioné que el ecosistema alrededor de Java EE estaba preocupado porque Java EE no se actualizaba con la velocidad requerida para que pudiéramos crear microservicios con Java. Ahí nace entonces la iniciativa MicroProfile y de hecho su frase es optimizando Enterprise Java para el entorno de microservicios. MicroProfile, como fue creado por el mismo ecosistema de Java EE, entiéndase Apache, Eclipse, Red Hat, IBM y este montón de empresas que invierten fuerte en Java, tiene un esquema inspirado, si no es no necesariamente el mismo, en Java EE. Entonces vemos que como proyecto tiene nuevamente tres elementos. Primero tenemos las especificaciones que hacen parte de MicroProfile que son desarrollados en la fundación Eclipse. Entonces adicional a Java EE, dentro de Eclipse ahora vive MicroProfile que se enfoca en crear estándares de desarrollo para microservicios con Java. Y de la misma forma que pasaba con Java EE, MicroProfile tiene implementaciones. Y ahí entonces empezó a dar una diversidad en el ecosistema de Java porque empezaron a haber implementaciones con Jakarta EE completo más MicroProfile como por ejemplo Payara Micro o Apache Tommy o por ejemplo implementaciones únicamente con MicroProfile. Entre algunas de las más populares o por lo menos que han hecho ruido durante los últimos meses yo les podría mencionar Helidon que es un proyecto de Oracle exclusivamente para crear microservicios con Java y al día de hoy uno de los más populares que es Quarkus que es un framework de Red Hat. Ambos implementan MicroProfile con sus propias mejoras enfocadas por ejemplo en Offenshift o en Oracle Cloud pero en esencia si ustedes saben MicroProfile pueden utilizar Quarkus, pueden utilizar Helidon o pueden utilizar un servidor de aplicaciones que traiga MicroProfile como Payara, Payara Micro y Apache Tommy. Y de la misma forma que Jakarta EE tiene test abiertos MicroProfile tiene test abiertos que son open source y están disponibles en GitHub. ¿Cuál es la principal diferencia entonces? Como nace del ecosistema de Java EE resulta ser que Java EE sí tiene APIs que un montón de gente conoce. Entonces yo intencionalmente mencioné estas APIs. Tenemos creación de endpoints en REST con JAX-RS mensajería con JMS, procesamiento de JSON, validaciones inyección de dependencias, persistencia a base de datos y por ejemplo creación de componentes con Enterprise Java Beans. Muchos de estos son populares y existe un montón de gente a nivel mundial que sabe programarlos. MicroProfile entonces seleccionó algunas de estas APIs y lo que hace es agregar nuevos factores enfocados estrictamente en microservicios. ¿Cuáles son estos factores? Gestión de servicios, monitoreamiento, alta disponibilidad, seguridad en entornos de microservicios e inyección y externalización de recursos. Entonces MicroProfile al día de hoy se ve así. Sí, al igual que Jakarta EE son especificaciones y si ustedes las aprenden pueden programar en el stack de IBM, en el de Oracle, en el de Red Hat, en el de Apache y los que subsecuentemente vayan saliendo al mercado. Tanto proyectos de software libre como proyectos de código cerrado apoyados por empresas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si ustedes observan los cuatro que yo tengo acá, estos cuatro son CDI, JSON Processing, JAX-RS y JSON-B, son heredados y se siguen desarrollando dentro de Java EE. ¿Por qué se seleccionaron específicamente estos cuatro? Porque la mayoría de aplicaciones web que ustedes hacen con Java se pueden escribir con estas cuatro APIs y un montón de gente las conoce. El programador que ya sabe Jakarta EE o Java EE encuentra bien fácil crear microservicios con MicroProfile porque ya sabe el modelo de programación. Y sobre esta base sólida, entonces aportaron APIs para tracing de transacciones, documentación de APIs, clientes en REST, configuración, tolerancia a fallas, métricas, autenticación con tokens y chequeo de salud que es especialmente útil para clústeres con Kubernetes. Y paralelo a esto, que son los obligatorios para cualquier especificación, existen especificaciones optativas que en un futuro podrían volverse obligatorias, pero que algunos fabricantes como por ejemplo Quarkus ya implementan. Entonces, tenemos cosas que son necesarias en microservicios como mensajería reactiva, operadores y streams reactivos, propagación de contexto y creación de APIs con GraphQL. Entonces, al igual que lo hizo Jakarta EE en su momento, MicroProfile es ese foro de discusión donde se establecen cuáles van a ser las APIs y las buenas prácticas de desarrollo de microservicios con Java. Y esto nos lleva entonces y cómo utilizo MicroProfile. Para utilizar MicroProfile, ustedes necesitan de una implementación. Acá yo les muestro solo unas pocas de las múltiples implementaciones que existen, pero ya existen implementaciones de Oracle, de Apache, de Red Hat, de IBM, de Payara y de diversos fabricantes. Entonces, como lo fue Jakarta EE, MicroProfile continúa siendo un ecosistema bastante abierto. Entonces, en resumen, hoy era una presentación corta, pero lo que tenemos es lo siguiente. Al día de hoy, si ustedes quieren desarrollar aplicaciones empresariales con Java, tenemos, por ejemplo, Jakarta EE, que ya se implementa por servidores. El más popular, por lo menos desde mi punto de vista, es Oracle WebLogic. Tenemos implementaciones exclusivas de MicroProfile, o sea, que solo implementan MicroProfile, no Jakarta EE completo, como Quarkus, que es al día de hoy una de las más populares, y Oracle Gélido. Paralelo a eso, también tenemos servidores híbridos que tienen soporte tanto para Jakarta EE como para MicroProfile, porque si se dieron cuenta, son las mismas bases para programarlo. Servidores como Payara Micro o IBM Open Liberty soportan ambos. Quieren hacer una aplicación monolítica tradicional, la pueden correr en Payara, la pueden correr en Open Liberty. Quieren empacarla en un microservicio que va a correr en Docker o en Kubernetes, pueden utilizar también Payara Micro o Open Liberty. Y, sobre todo, existe una última categoría en la cual nosotros tenemos implementadores, o sea, proyectos independientes que implementan total o parcialmente algunas de las especificaciones. proyectos como SmallRai, que es un proyecto de Redcat, que ustedes pueden tomar las bibliotecas y agregarlas en sus proyectos. Proyectos como Apache Jerónimo, que es un proyecto dentro de la fundación Apache para permitir crear bibliotecas que implementen MicroProfile. O los mismos Tomcat o Jetty, que al día de hoy son servidores de servlets, o entonces, en otras palabras, implementan únicamente la especificación de servlets, más algunas anotaciones para hacer ese servidor web que todo mundo conoce para ejecutar aplicaciones en Java. Y todos estos entornos permiten diversas formas de ejecución, como por ejemplo, colocar su aplicación en un servidor de aplicaciones, empacarlas en formato FATJAR o UberJAR y correrlo directamente desde la línea de comandos. Y esto me permite entonces colocarlo dentro de un contenedor de Docker y eventualmente llevarme mi aplicación a Rancher, a Kubernetes, a Mesos, al orquestador que ustedes quieran. ¿Cuál es entonces el futuro o el presente de Cloud Native Java? Paralelo a los proyectos independientes como ACA, como Spring, el ecosistema de empresas, digámoslo así, robustas dentro de Java, optó por colaborar tanto en Yakarta EE como MicroProfile. Y si por ejemplo ustedes visitan el sitio de Yakarta EE, van a encontrar como les mostré en el enlace los diversos fabricantes. Si quieren conseguir trabajo en Java, si están evaluando una arquitectura en Java, el futuro es Yakarta EE. Sin importar si su proveedor es Red Hat, es Open Source, es Oracle, es IBM, todos estos dan soporte al modelo de programación. Y si una universidad por ejemplo necesita diseñar un Pensum de capacitación en Java o una academia de capacitación, probablemente la apuesta segura es que utilice Yakarta EE como base, sabiendo que un programador Yakarta EE puede dar el salto a cualquiera de estos servidores que encuentran en la especificación. Y si necesita desarrollar microservicios, su base de conocimiento en Yakarta EE le va a permitir utilizar MicroProfile para la creación de microservicios, porque como se los mencioné todos los productos y proyectos de MicroProfile se basan en Yakarta EE sin importar que estén hechos en Estados Unidos, Europa o China, el conocimiento que necesitan para utilizarlos es lo mismo. Y eso era la presentación del día de hoy, entonces veamos si hay algunas dudas, si no pues finalizaríamos por acá.